hola bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de bea bueno tenemos los nervios a flor de piel yo los tengo flor de piel ya han dado un comunicado que el embajador y hasta aquí está aquí en alcohol y nada y esto significa pues mal rollo porque viene con su comitiva y claro yo ya sabéis que he pedido tres cosas y están los pajis voladores ya sabéis que aquí hay he visto he salido un momento esta mañana por una cosa y he visto he visto uno y iba a venir a hablar con él y me ha mirado no voy a hacer en fin que salido un momento pero aún así he ido por eso y he entrado a clave a ver a mis niñas a felicitarles el año que no había ido todavía a felicitar así claro y me habían dicho que iban a quitar el esto de vivo el stand y que van a traer essence pero no y resulta que el otro día navegando navegando por ahí vi una paleta de vivo que me quedé loca 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 pero claro dije no pero he entrado en clarell y les había traído la colección y la he visto yo digo pues me la llevo que voy a hacer y os voy a enseñar que es esto pesa esta maravilla en inglés claro eisado palet vivo por detrás es tipo las de juda es tipo el plástico ese de bueno tiene aquí muy bien el celo no lo ha abierto nadie no allí son muy meticulosas para todo esto porque si no dices oye esto está abierto y son muy meticulosas y bueno tiene su espejo y quiero que veáis esto de aquí en serio claro yo he visto esto y yo ya lo había visto pero es que en verlo allí in situ pues he dicho pues mira me la llevo si es que de verdad ya de perdidos al río como ya esto ya va al descuento del mes y no es barata creo que me ha costado 15 euros no es barata en 14,95 y también he comprado creo que se los cojo creo que son eyeliners sí y como yo estoy ahora introduciéndome mucho si mirar esto uno este color guau mirar este color qué bonito es los niños están jugando no se pelearán he cogido este color que se llama sapir y este que se llama amatista y era creo que eran los únicos que habían si no hubiera cogido más pero creo que no mirar veis es diferente este es más rosita y este es más amatista sí es este moradito sí efectivamente y mirar qué bonitos son y yo digo pues mira sabes que te digo niños niños pues lo he cogido la paleta que de verdad es una auténtica maravilla mirar esto estos que he visto esto y he dicho mira me la llevo me la llevo y la había visto ya la había visto por ahí y los dos lápices vale vamos bien no y nada y como no he entrado bueno he ido también ahí no en una tienda de este al lado de de esto de fotos y que hacen fotos fotos y me he comprado cascos pero esto ya esto ya me han costado 10 pavos por favor happy no no happy en fin porque es que destruye el total y bueno qué vamos a hacer hoy voy a poner esto de fablox esto de fablox por tenerlos y hidratados pero hidratados con un poquito mientras y entonces que que he pensado yo hoy yo digo como está la cosa como está vea he sacado ya como día pre reyes magos cabalgata por si traen algo lo tengo todo en este cajón las cajoneras como pesa un montón todo lo de mercadona faltan bases pero que pesa todo lo de mercadona podéis ver todo lo que hay aquí dentro esto pesa eh ahí están las paletas todo y aquí hay más estas del año pasado de supreme he sacado este cajón cajón de labiales todos de mercadona y con y voy a hacer un maquillaje oye que 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 oye que con quiero utilizar sobre todo estas es que creo que ni las utiliza y utilice y oye me parece que es un buen propósito y que yo ya os lo he dicho que lo que quiero hacer y oye pórtate bien porque hoy tampoco cuesta no si es que no cuesta a ver tengo uno abierto o no este no es equivocado por ejemplo este va aquí es que claro como voy a voy ordenando pues nada vamos a coger y preparar pues este el corrector este que a lo mejor hay uno empezado seguro porque está aquí porque este no este no es pues no lo he gastado este que ya sabéis que lo compré el de boli esto para ponerme un poquito la ceja vale tenemos esto y esto y que más máscara de pestaña me voy a poner esta maxi volumen que me gusta a la antigua la misma pero esta es la antigua y esta es la nueva bueno a ver si también se gasta vamos a vamos a gastar vamos a gastar que aquí hay vale para contorno para contorno voy a sacar voy a sacar primer de ojos también tenemos polis que lo tengo todo si es que está aquí si es que está aquí vale para contorno yo creo que voy a utilizar esto vale los polvos como base está para que ver si se termina primer de cara este este voy a utilizar que más que más que más me falta si me falta colorete bueno voy a utilizar bueno estos como igual nos van llegando que es que no me podéis contestar voy a utilizar los de los envases nuevos no este no este color no estos de los envases nuevos este a ver uno que más rosas más este tampoco no si saldrá no os preocupéis que saldrá es que claro lo he puesto este voy a coger este que me gusta muchísimo así me lo preparo todo vale con esas sombritas y si me hace falta algo más polvos polvos tenemos aquí un hombre voy a coger estos que son los antiguos y por si necesito por los sueltos estos aquí ya sabéis esto aquí de todo lo metido así están las bases también mira y estos son no pero estos son los nuevos no estos como son los nuevos no están aquí las bases también todo lo mercadona oye que orden mirar esto ahí mirar para qué para que ordenes veis ahí están todas las bases aquí justo aquí veis ahí luego lo volveré a ordenar porque se quedó aquí un poquito así así pero ya veis que voy yo ordenando vale pues vamos a empezar esto es el sellador vale vamos a empezar con el primer este y así como se ha acabado el año también os doy mi opinión hay mucha gente que no le gustó porque decía que era muy asiliconado y realmente es muy asiliconado eso es verdad pero qué ocurre que claro yo al tener ya os lo he dicho al tener la piel sobre todo aquí en esta zona al tener la grasa y los poros abiertos este me va muy bien claro me va muy bien yo no sé si os lo he dicho ya o no pero me va me va bien es que no puedo no puedo deciros que no porque lo que lo he usado si que vale me lo extiendo veis se nota como corre por ya os lo digo yo si en vuestros mercadonas todavía hay lo que os puedo decir es que es muy asiliconado muchísimo pero ya me gustó en su momento y me sigue gustando por eso veis se queda muy suave por eso porque corre corre y más en este tipo de pieles vale entonces un punto positivo puntos positivos no lo todo lo que tengo la verdad es que me gusta lo que estoy las sombritas esas redonditas es que creo que las usé una o ninguna no lo recuerdo cuando los compré es que no lo sé vale ahora vamos a pasar a la base tengo la esponjita de mercadona y la voy a mojar la voy a mojar sabéis porque está seca no la voy a mojar con este agua de no pero es que no la tengo aquí lo tengo guardado el agua de rosas de mercadona claro como voy guardando la tengo guardada no está aquí pues tengo que hacerlo con este el agua de rosas lo tengo allí claro es que la voy a mojar un poquito este mixtes pero bueno no pasa nada no se me ha olvidado ha sido un olvido ha sido un olvido vale voy a mover la base y así ya pues voy a hacer eso a ver si ya la termino queda todavía queda pero bueno vamos a qué pasa mirad es mi tono pero es que el problema esta esponja es una maravilla mojada con eso también creo que es el primer niños están jugando guau 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 no sé si los veréis al niño a la niña porque ya van a la suya ya veis que van a la suya pero luni ahora no está durmiendo veis pero está jugando con happy está jugando con happy me ha caído y no no viene aquí porque lo tiene como su cachorro y como lo tiene como su cachorro pues está con él claro pero no lo podéis imaginar lo tiene mejor yo estoy muy contenta de la adaptación tan buena que han tenido veis lo que estoy poniéndome el primer y ahora la base me gusta me gusta sabéis que a mí las bases pero es eso coger siempre números bajitos porque oxidan entonces siempre hay que tener en cuenta la oxidación vale bueno pues ya tenemos esto y ahora voy a poner un poquito de esto que también me gusta nunca os he dicho que no me guste nunca me gusta ya me las deja un poquito pues eso uy se ha secado hay los productos terminados se ha secado se ha secado pero es eso yo no hago productos terminados ya lo sabéis por eso porque yo me lo conforme lo me lo pongo os digo mi opinión y luego ya pues lo tiro porque es que si no esto de verdad uff no pasa nada verdad se ha secado ahí tengo más cosas bueno ya me las he peinado un poquito ahora me voy a poner este primer este primer si no no me no me hace mucha mucho tiling no me nunca me ha hecho mucho tiling pero bueno como podéis ver quedan he apretado porque está ya creo que en las últimas lo he gastado lo he gastado lo he gastado ya lo habéis visto es un esto que he gastado he tenido que apretarlo vamos lo habéis visto pero mi opinión no es de mis favoritos veis creo que se ha oxidado es que oxida oxida muchísimo todo lo de mercadona entonces yo no sé por qué bueno si la oxidación sabemos a que es debido pero sus productos que tienes que pues eso hay que ir con cuidado por eso por la oxidación veis deja tono a ver que no me nunca me he quejado de él pero tengo pues el de essence me gusta más vamos a ver pero este ya veis lo he usado un montón y ya habéis visto que no me queda casi si es que no me queda casi oye esto está bien porque porque os digo yo que que es eso que ahora vamos a ir a lo que tenemos en casa ir utilizando no quita que pues mirar hoy me he comprado la de vivo vale pero ir utilizando de acuerdo porque que no puede ser es que ya llega un punto que yo lo sabéis lo sabéis ya que llega un punto que algo ha pillado que está rodando vale como para sellar vi ya sabéis que os dije que vi he visto mucho que hay que sellarse lo que es el primer con polvos translúcidos tengo estos de mercadona pues me lo sé yo con estos polvitos vale estos polvitos translúcidos que también estos me gustan mucho tanto estos como los compactos me gustan mucho no no es verdad él me gusta muchísimo no no puedo decir que no es que es eso yo ya veis que soy muy incisiva con esto de mercadona pero es que hay cosas que que sí que están muy muy bien muy bien pero es que hay otras que no que no entonces no por esto pues eso ni hay que vamos a ver si empezamos el año un poquito no hay que atacar no hay que porque de verdad es que esto ya ni atacar ni no es una opinión y no pasa nada creo pero bueno ya sabemos lo que me pasa a mí cuando pues digo algo de mercadona que yo no sé es que es como si estuviera no sé matando gatitos libre medios libre medios esperaros un momento es que tengo el dedo el dedo y no me gusta que lo voy a tapar no se me acaba de curar el dedo la mano va mejor mucho mejor muchísimo mejor pero el dedo está costando claro pero también te lavas las manos estás ahí me pinto las uñas y no debería pero bueno no pasa nada esto se tapa un poquito y ya está no pasa nada yo es que me siento más cómoda con esto tapado me siento más cómoda vale pues vamos a pasar a esto es que no me acuerdo ni de los colores hombre son monos vamos a ver vea no está mal este dorado este es satinado creo que a ver lo voy a este es que no me acuerdo veis no este era para sellar vale pero podemos poner bajo de la ceja este marrón para ponerlo aquí no está mal vale tenemos estas tres y después estas tres veis no me acordaba vale no están mal tampoco oye dos satinadas y un negro vale pues las cojo las dos y así voy mezclando una y la otra porque con una no voy a tener suficiente vale ya he sellado con los polvos translúcidos así que tengo que pasar a la transición y que voy a hacer que estáis haciendo me están tirando algo y de transición pues veis ya hay problema tenemos un serio problema que utilizo de transición pues tendré que coger este y rebajarlo porque es que no veo no veo transición pero que pues eso lo solucionamos que voy a coger el marrón vale está ahí lo voy a rebajar y estas las tendréis seguro y lo he hecho por eso tendréis esta veis si lo rebajamos hay que rebajar y entonces se puede hacer la transición madre mía happy está como un cencerro está como una cabra está nervioso está jugando claro están los dos jugando él y ella sí maú a mí no me vengáis con quejas que estáis como locos los dos tú uno y la otra vale veis la transición lo que yo os digo hay que ponerlo más arriba del hueso vale hay esperar que tengo se oyen estoy aquí se oyen es que hay un colegio y ahora hay un colegio y hoy también es pasan chirimitas y cantando villancicos y se oyen se oyen la los villancicos bueno todos este me ha pigmentado más porque es marrón claro y hay que rebajarlo y si no da igual se difumina pero veis lo que yo os digo me he subido ahí parchea a mí veis esto me está parcheando pero que que no pasa nada a ver por decirlo creo veis está quiero poner veis un pelín más y ya le he quitado ese parche de transición le hemos quitado vale vale bien bueno pero de verdad con este pelo retirado me parece bueno así lo veis bien no así se ve mejor pues ya está ahí lo quiero vale pues ya está vale ahora aquí aquí que ocurre pues eso que no veo no veo yo no veo pero bueno lo vamos a intentar me voy a poner esto porque como lo veo muy fuerte los colores no quiero que se me vayan para un lado para el otro a ver sabéis que no encuentro ningunas tijeritas lo que os digo yo a veces las pierdo todas y de repente aparecen tengo tres o cuatro pues no veo no hay ninguna vale hemos puesto ahí y quitando esto el pelo en llamas pues aquí ya está veis no hay problema ya está claro aquí está pues eso para la esquina claro tenemos el marrón este el negro y es que pero que hago pues coger el marrón y le doy más intensidad es lo único que puedo hacer pues coger el marrón no cojo el marrón otra vez happy está subiéndose a mi mesita de noche porque estoy oyendo la lámpara como se mueve vale me lo pongo aquí más fuerte veis y no pasa nada con la transición se puede utilizar perfectamente ya lo veis para la oscuridad que se me despega se puede utilizar perfectamente veis le damos un poquito así y ya lo tenemos más oscurecido y ya está por no ponerme tampoco negro es que negro no me apetecía vale tampoco voy a hacer chipirrao veis se queda ahí se une con la transición pero no la transición está muchísimo más suave está más fuerte el marrón o sea que no pasa nada vale ya está vale y ahora lo que quiero hacer es quitarle el pimiento a este y a este y eso y bueno que no me dejáis en comentarios los reyes los reyes maos de diente eso es solo un problema eh solo un problema bueno ahora voy a utilizar esta de aquí quiero coger esta de aquí o no a ver no voy a coger esta la granate voy a hacer un chipirrau va vea haz un chipirrau eh que os iba a decir yo eso habéis pedido algo claro salud verdad lo que pedimos todos salud pero bueno si traen alguna cosita más mejor que traigan salud y alguna cosita más no o como es el tema ya que son tres algunos recordarán no el chor el aspar os oís oís luni happy oye pues no lo recordaba y no está mal eh mirad que bien pigmenta no 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 eh de verdad esto está esto no me acordaba yo de esto porque no los utilizaría pigmenta muy bien eh oye os lo prometo que no me no me acordaba o o o no sé que ha pasado aquí pero está muy bien no es nada polvorienta me está me está sorprendiendo porque no no lo recordaba pues eso que hace pues es del año pasado pero me gusta como está pigmentando eh eh este granate ah luego lo difumino más porque veo algún parchecito sí sí hay parchecitos hay alguno pero luego lo difumino no está mal no está mal pero veis queda eh parcheado se ve como lo veis ahí entonces hay que tener también lo de las luces eh porque yo me lo estoy viendo aquí y no está igual eh ahora veis se quita el parche ya no hay parche ya está lo he puesto más suave aquí ya no hay parche pero sí que al cerrar el ojo aquí hace un poquito de pliegue ya veis que hace un poquito pero bueno solucionable vale y ahora ya vamos a pasar eh a darle vida a esto y me voy a poner el dorado este doradito a ver qué tal a ver qué tal qué tal pues pues mono ¿no? hombre no no la se ve que las compré y no las use porque están es que no son nada polvorientas está aquí el doradito vamos a ver qué tal no le he quitado no lo he descargado vale este es pigmento prensado y hay que tener cuidado es pigmento prensado voy a echarlo un poco para allá para que no se vea el corte y aquí solamente este y no le pongo ya tiene la claridad el dorado pero veis es pigmento muy prensado es que no no y aquí sí que hay que qué ocurre que que es ya ala espérate me pongo me hago el corte de pliegue o me pongo el esto el pegamento y ya es un poco más pues incómodo porque pero bueno sí va saliendo el dorado aunque sea con con el pincelito va saliendo va saliendo pero sí que es pigmento prensado hay que tener mucho cuidado pegarlo veis presionar y extenderlo sí se hace bien no está mal no me acordaba oye pues no está nada mal eh qué decís no 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 me desagrada eh a ver es es un poco ya lo veis a ver si vosotros lo veis estáis viendo parches verdad yo también estoy viendo parches pero eso veis es veo como parchecitos zonas pero aquí en persona no no se ven igual eh veis ahí parece que haya uno pero no yo no yo no no está no hay parche son las luces no 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 hay parche a ver como un maquillaje tampoco a ver es oscuro es de noche pero veis parece que ahí está el parche pero no 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 es parche si me lo estoy viendo ahí está está maquillado mejor será mi pliegue el pliegue de mi ojo aquí está más oscuro que ahí pero pero a ver mmm sin haberlas tocado yo creo que hace un año que no las toco no me desagrada eh no 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 es que no las había tocado o sea yo tengo que ser sincera y deciros la verdad y es que no las había tocado de verdad no sé a ver se ve que las dejé ahí y ahora con esta no esta dedo color si esta ya la cierro ya está oye pues no las voy a bueno las dejo en el cajón de esto para abajo de la ceja voy a utilizar esta clarita mirar las uñas eh lo que pasa que he estado claro buscando cosas me las he pintado otra vez y se me han cascarillado me han hecho me las he pintado con uno de mercadona y con el secante de mercadona eh que lo sepáis es verdad que va yo sin el secante vamos no voy a ningún lado el secante es de las gotas son maravillosas compré un uno de en spray de primor y no me gustó nada eso no secaba madre mía costaba de secar bueno no no ha quedado mal la verdad es que me esperaba otra cosa eh os lo digo en serio que me esperaba es oscuro pero bueno si os saléis a ver la cabalgata esta noche pues lo podéis llevar vais a casa de familiares lo que sea no está mal no lo veo ahora hay que acabarlo vamos a terminarlo el gustazo este de quitar veis aquí parece que haya caído un poco pero claro ya sabéis que tiene no no ha caído no no ha caído eh me voy a pasar esto pero no queda ya sabéis que a mí me gusta así rosadito pero bueno no está mal no está mal estas no me han sorprendido eh a ver dijeron que la mejor de todas era esta eh esta que esta no la saqué la otra vez la water resistant esta resistente al agua eh te mojas y no se mueven esta y a mí la que yo creo que para mí la que más me gusta podría decir la que más a lo mejor es por los tonos venga luego te arreglaré vale esta la tengo imaginaros esta yo creo que esta con el plástico esta sí que la he usado más mirad veis como está más tocadita esta me gustó muchísimo muchísimo esta paleta pero veis a ver os lo vuelvo a decir todo se basa en los mismos tonos siempre va por por la misma pero bueno bien no como me estáis viendo animada y bien no yo tenía de de mercadona eyeliner pero ya no sé dónde está y tenía eh y tenía tengo cajas de eyeliner tenía de mercadona para hacérmelo pues no sé dónde está claro que tengo no sé dónde está ahora me lo compré y yo digo va el nuevo eyeliner no sé dónde está lo siento no puedo hacer eyeliner no te libras otra marca guapa no te libras aquí tengo un montón a ver si aparece por aquí no 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 pero aquí no están no aquí no están no pues nada por hacerme un poquito este igual está seco pero voy a intentarlo no no dónde vas tú que 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 pero que vamos que lo tengo eh os he de decir que el eyeliner lo tengo y creo que me lo puso una vez y me gustó ya sabéis que yo me lo pongo mirad donde las pestañas para que se me vean más tupidas este me ha salido diferente bueno pero la práctica oye poquito poquito voy haciendo yo ahí pinitos eh que antes era ¿os recordáis? madre mía antes bueno pues ahora lo que voy a hacer es ponerme este no este no hemos dicho que este no está aquí eh este que todavía queda producto este me encanta hay gente que no por el cepillo pero a mí me gusta muchísimo este lo que pasa que lo combino con el otro negro que no lo que estará por ahí que estará por ahí lo combino con otro si no está por ahí estará por allá pero es que claro hay tanta cosita ahí está el negro para las puntitas esto no va a ir tampoco vea hija no no pasa nada porque me dan las puntas me las sube más pero ya sabéis yo por lo de siempre que normalmente me tengo que hacer lo de el lifting a ver cuando me lo hago me lo voy a hacer eh lo de diablo lo tengo ahí claro que me lo voy a hacer eso no es nada eso no es nada vale veis es que me gusta mucho este rimel esta máscara de pestañas es que decimos rimel porque claro la marca es la marca que siempre hemos dicho de nuestras madres y todo verdad era rimel pero son máscaras de pestañas que decimos el nombre de otra marca vale veis a mí veis poquito a poquito esto va cogiendo forma vale ahora ya sabéis mi super amor por los lápices de mercadona lo sabéis los adoro compro todos los que casi todos los que salen este año no lo he comprado y os di el motivo de que tengo eh ya os lo he dicho de este es si eh este es del iplus no lo sé tengo pues eso ya os dije que tenía el blanco hay el negro y el de brillito mirar según tengo entonces eh y tenía blanco no esto ay estoy tonta no encuentro de mercadona blanca me encanta por cierto es que me flipa lo sabéis que me gusta muchísimo el de mercadona de creo que lo tengo en la mano pero este no es porque es retráctil es que sabéis si tengo aquí como para encontrarlo pues ponlo allá bueno no pasa nada voy a coger este y este este es de mercadona sí de los nuevos vale pues mirad voy a coger este este es de los antiguos este para adentro me estoy portando bien eh luego que no me vengan veis este es que al ser lápiz mirad no me blanquea no me quiero blanquear más porque es que no me gusta y donde tengo los retráctiles alma de cántaro si no lo voy a poder pues no pues sin blanqueármelo no es que si no aquí estar aquí escarbando si no lo encuentro voy a coger esta vez es que los lápices a mí no me van veis este de essence si este este blanquea más essence ese creo que es que mirar este de essence como el como chuta veis y el de mercadona me gusta muchísimo pero lo encuentro no sé estará por ahí si es que estará vale y ahora como llevo estos tonos voy a darle un poco voy a coger este sabéis que yo no tengo problema en ponerme bajo de otro tono para destacar para que no sea todo igual ya lo sabéis yo igual lo cojo azul que verde que naranja me da igual me gusta que no se vea eso que hace no lo mismo que pones arriba abajo yo soy diferente ya lo veis siempre lo veis este es este va como un tirito este es de los nuevos nuevos de mercadona este va es que me encantan es que mirad como me echo el ojo entre el blanco y este de verdad es que es como para gustar la verdad es que sí vale ahora vamos a pasar al corrector este debo tener antiguo ahí abierto pero este es el que digo yo bueno uno de los que porque cogí nuevos están ahí pero este al estar abiertos el de boli me gusta muchísimo muchísimo este ya veis y os lo he dicho siempre y yo utilizo el 02 porque el 01 no es más oscuro este van al revés 02 más clarito 01 si 02 y me gusta muchísimo lo sabéis si lo sabéis o no si lo sabéis si lo sabéis lo hago con esta vale veis es que y me dura me encanta desde que estoy aquí haciendo vídeos me lo habéis visto millones de veces y he gastado porque me gusta mucho este la verdad los correctores de mercado me gustan hay uno creo que sólo hay uno que no me apaña mucho pero el resto me gustan todos veis hidrata bastante es muy hidratante los de ahora sí que esto hidrata es que ya lo dice hidra vital estos me encantan pasa que yo os dije que cogí los dos para ver los dos uno es más oscuro que lo utilizaré utilizaré de base y ya está vale voy a dejarlo que haga sus pliegues y sus cosas vamos a pasar a el contorno voy a utilizar los polvos de sol estos los primeros que he cogido sabéis que hay dos tonos voy a coger estos me da igual unos unos eso nos da igual no? mientras que sean unos lo demás nos da lo mismo pues esta y yo lo cojo todo porque hay más clarito más oscuro descargo veis a mí me gusta mucho también este y el otro yo os lo dije la otra vez que me gustaba me lo puedo es que no lo veis igual si veis cómo va quedando pero no es una exageración a mí no me gusta la exageración del por eso porque tengo la cara larga y pero que bueno que queda bonito si mirad a mí me gusta ya los probé los dos tonos los dos este es el el oscuro y tengo aquí el claro nuevo estos son los nuevos veis yo lo enseño veis pero que veis cómo yo compro aquí mogollón si es que no no tengo problema vale ahora de colorete ya sabéis que he cogido este que quieres luni el cero número ahí el cero uno vale a ver y voy a coger voy a coger una esta esta de do color mismo que es así el color no es que ella esté usada el color es así luni ya eh si estoy aquí ayer estaba venga estornudar creo que se ha constipado y venga estornudar y eso que es yo no la había ido nunca claro se hace mayor ay señor pero come la veo bien el pelo brillante yo la voy observando es muy importante que se limpie que se lave que no deje de lavarse que el pelo lo tenga con brillo luni ven que venir veis este colorete es muy mono yo me lo estoy viendo aquí sale el dorado el dorado es y sale me a mí me gusta mucho se ve perfectamente el color se ve me gusta mucho sí de iluminador lo tengo pero dónde está aquí venga estás aquí que veis iluminador tengo pues con este no esta del colorete cogeré otra en formita de llama para que se vea más más así oye me estoy portando bien o no como lo veis vosotras mirad que no ha venido veis y cojo este del corazón que este se ve hola que pasa que te pasa cuéntamelo sí eso pasa jolines jolpedines veis ella viene no quiere vale ahí se ve se ve potente y con el colorete es que claro el colorete es luminoso entonces se mezcla lunista porque no quiere jugar y el otro quiere jugar mirad veis se ve toda la cara super luminosa entre el iluminador este y el colorete pero bueno a mí no me disgusta eh a mí no me disgusta vale y ahora veis le quito siempre tengo esto aquí y le quito el pigmento y lo voy a poner si no nos armamos aquí que no quiero yo armarme Dios veis lo pongo todo ahí que se quita el pigmento perfecto ahí la dejo delante veis ahí no no puede ser y ahora el pintalabio el labial pintalabio el labial si ya sabéis que he cogido esta caja con este maquillaje veis este es del año pasado que este año lo trajeron con la colonia my soul creo que es este es de una colección velvet ya lo sabéis estos son los que os decía de la otra vez ya os he enseñado de otra colección y estos son también del año pasado creo o del otro ya si es que te estás quejando pana si es que eres tú que vas no vayas ir pana pero tú ahí bueno pues voy a coger este rojito voy a coger este este mirad veis tiene el dorado ese este es de esta colección ¿os acordáis? del año pasado de la paleta grandota verde o el anterior no me acuerdo anterior y quedó doradito eh es un rojo dorado así si a mí yo como soy cantosa me gusta mucho este color me gusta muchísimo pero claro no todos los maquillajes porque es que si no pero me gusta muchísimo muchísimo ya os lo digo yo y yo tenía eh también el no sé dónde está igual los he puesto ahí eh igual están todos ahí porque aquí no veo ninguno igual están ahí metidos pero bueno quería perfilarme un poquito pero bueno como esto luego me lo quito vale y ahora lo que voy a hacer es empolvarme un poco con estos me voy a empolvar con estos con la brocha no sé si es del año pasado o sea yo no me acuerdo esto me voy a dar un poquito de color que sepáis que esto también oxida los polvos por eso tiene un poquito de color porque oxida es que ese es el gran problema de las cosas pero bueno se queda la piel bastante bien eh se queda bastante bien ya veis como se ha quedado el maquillaje se ha quedado ahora me empolvo esto pipipipipipipipi y esta zona vale veis el cambio eh con el careto que tenía el cambio no está mal eh no está mal no está mal y os lo digo a ver como esta es tan precisa voy a intentar difuminar un poquito esto mira veis Happy Se está haciendo enorme Vale, es que no es A poner el primer, pero bueno Y ahora me voy a poner el Subsellador Porque esto es también la colección del verano ¿Verdad? No sé cuándo fue Me queda un poquito Me queda nada, sí me quedará Está a punto de terminarse Pues vale, pues para que veáis No pasa nada por Maquillarse con lo de Mercadona Me ha sorprendido Las sombras, o es que no me acordaba Las sombritas estas Me han sorprendido No esperaba que trabajaran así Que tuvieran esta pigmentación Se pueden trabajar bastante bien Me han sorprendido mucho Me han sorprendido muchísimo Bueno, la máscara de pestañas Ya lo sabéis Es mi favorita Pues es que me gusta muchísimo Esto tampoco va bien Me gusta muchísimo Lo que es la máscara de pestañas Sí Esta y por eso cogí la nueva También me gusta muchísimo El corrector de lápiz Me gusta muchísimo Los polvos ya lo habéis visto El colorete Los nuevos que han sacado Tengo aquí también El botán y eso El iluminador ha hecho su trabajo Sí Y claro, como lo he metido Todo otra vez Claro, mira Y estos coloretes Están muy bien A mí me gusta mucho Tengo los mates también Y se ha quedado la cara Pues eso Mirad los ojos Sobre todo el blanco del ojo Al ponerle estos tonos Se os ve Claro, se os ven Al poner esto Las bolas Las bolas Que sean así blancas Hace muy bonito Y veis como no desdice El azul que le he puesto abajo No es que diga Jovea Es que te pones ahí Yo creo que no Pues nada Pues Después de veros Lo he enseñado Que ahora lo tengo que Volver a ordenar todo Todo este cajón Todo es de Mercadona Los lápices Los tendré que buscar Que estarán por ahí Pero todo es de Mercadona Que encontré más cosas Tengo más cosas Pues nada Que espero que os haya gustado Como ha quedado el maquillaje A mi me ha gustado Me ha gustado De verdad os lo digo Y la comprita Que la tengo Que ya la probaremos Esta es la nueva La última De vivo Ya veremos Como Pero Vamos a ver Este color Me flipa Esto me flipa Bueno Este de aquí Es que los he visto Porque aquí está Zona de mates Esto me ha encantado Me ha gustado muchísimo Es que esta partida De aquí Hacia aquí mates Y de aquí Hacia aquí Mirad veis Satinados Todos Me ha gustado muchísimo Me ha gustado Y ya veremos Los dos Y los dos eyeliners También me han gustado Los tonos Me han gustado mucho De verdad que si Los tonos son Pues eso Sapir Y ya metiste Por si queréis Vosotras Estos son estos dos De vivo Sin otro día Me hago todo Un maquillaje con vivo Porque tengo muchas cosas De vivo Y os acordáis Que cuando estuvo En primor Todo a un euro Que compré Barbaridad de paletas De todo Vale Pues nada Y los cascos De destroyer Que no sé dónde está destroyer Pues espero que os haya gustado mucho Mañana ya sabéis Hoy viene aquí El embajador Hay que tirar la carta A los reyes Diendes Limpios Y nada Igual mañana Os hago vídeo Por la mañana Os hago vídeo No pasa nada Y nada Y por la tarde Pues si vienen Pues ya os lo enseñaré Mañana por la tarde No Pasado mañana Os enseñaré A ver Si han traído o no Es que no lo sé Es que esto es un Sin vivir Es un sin vivir Pero bueno Ya veremos En fin Yo dejo Ya veremos Y vosotras Pues eso Que también Pues De todas maneras Mañana igual estoy aquí Que no estoy aquí Que os traigan muchas cosas Salud Muchísima salud Adoptar Adoptar Eso también os lo digo Yo es que Lo tengo muy inculcado Y nada Y ser felices Si es que de verdad Para que tanta Tanta Yo paso En fin Que después de todo esto Todo esto Que me ha gustado todo Cuidado Me ha gustado Absolutamente Todo 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 Lo puedo decir Que me ha gustado Todo Si señor No puedo decir Que no me ha gustado Es que esto no me ha gustado No Todo lo Y las sombras Me han sorprendido Muchísimo 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 Pues después de todo esto Todo esto Yo creo que ya Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Dadle like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Y os diré Que nadie Nadie os quita la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Pero que nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Eh Y recordad Ser felices Cada segundo De vuestras vidas Chao 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 Chao